Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2 y Delphi XC4, utilizando la base de datos MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, video número 30, habíamos quedado acá en lo que era la codificación de los métodos, en este caso asignar ID y recuperar ID entonces habíamos quedado también en que íbamos a trabajar acá con un ciclo que nos recorra precisamente esta partecita acá del select para poder ubicar el ID Recuerda que nuestro objetivo acá es precisamente recuperar el ID para poder llevarlo a nuestro formulario de clientes y que se puede ejecutar la aplicación sin problemas, es decir, se puedan incluir más de un registro a la vez Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos acá en la parte de diseño del Data Module le vamos a hacer doble clic y aquí él nos abre a el Data Module Create aquí en el Data Module Create es donde voy a colocar mi ciclo FOR para comenzar a recorrer los componentes el contador de componentes entonces comienzo con FOR voy a utilizar como siempre acostumbro las letras X desde 0 hasta aquí le voy a colocar COMPONENT COUNT COMPONENT COUNT COMPONENT COUNT menos 1 ok y luego dentro de este ciclo ve que automáticamente él aquí me colocó la variable X como variable entera no la tenía declarada pero acá puedo entonces comenzar con el IF para verificar si el componente está dentro del CLIENT DATASET entonces hacemos lo siguiente aquí para comparar y ubicar el componente hacemos IF COMPONENTS y aquí colocamos la letra X a ver déjame revisar por acá ok IF COMPONENTS es del tipo T DATASET DATASET IS T DATASET entonces que es lo que va a pasar nos colocamos acá un BEGIN con su respectivo END con su respectivo END y hacemos lo siguiente mira ve T CLIENT DATASET le voy a pasar a COMPONENTS 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 de X y acá es donde te comentaba en el video pasado que teníamos que recuperar antes de que él hiciera el POST ok entonces hay una propiedad acá que se llama BEFORE POST precisamente ok entonces BEFORE POST con eso nos sirve allí pero a esto tenemos que asignarle el valor de asignar ID es decir lo que devuelva asignar ID muy bien entonces punto y coma aquí aquí tenemos antes de que se haga el POST vamos a recuperar el ID y no vamos a tener inconvenientes a la hora de recuperar nuestro ID vía MySQL ahora vamos a irnos aquí a la parte de proyecto y vamos a compilar nuestro SIS ADM ok y tenemos algunas advertencias acá vamos a ver aquí me dice que en el TDM es decir este que tenemos acá recuperar ID tenemos ah ok perfecto no hemos regresado ningún valor ok entonces esto lo vamos a hacer con el result acá porque esta es una función si entonces debemos retornar un valor vamos aquí entonces al final y vamos a retornar un valor con el result acá vamos result dos puntos igual y le colocamos lo siguiente aquí sería esta variable SQL query que hemos hecho en el video previo SQL query pero quiero que me devuelva fields 0 es decir el primero que encuentre que sería el ID el primer campo quise decir y su valor la propiedad value aquí perfecto vamos a guardar y ahora vamos a irnos a proyecto nuevamente para compilar y ver ahora ahora si entonces ya no hay advertencias porque la función está devolviendo un valor muy bien entonces pasaríamos a ejecutar nuevamente vamos a hacer un run pero un run without debugging ok vamos a ejecutar acá y bueno tenemos a Juan José Tatiana Alberto Merle Milagro César vamos a colocar aquí incluir Cristian vamos a colocarle la ciudad para que se vea el dato le damos guardar y me dice no se pudo guardar el registro vamos a ver debido a que no se pudo guardar el registro Cristian a ver perfecto aquí no se pudo guardar el registro simplemente porque tenemos por aquí Cybernauta antes de el result aquí tenemos que abrir el SQL query punto open ok ahora debería almacenar de todas maneras nos vamos con el run without debugging vamos nuevamente ve que tenemos Alberto como último registro vamos a colocar a Cristian Cristian y colocamos acá la ciudad la misma ciudad donde vivo le digo guardar y registro almacenado con éxito ahora vamos a ver si nos acepta una segunda inclusión ok aquí incluimos Gerardo el problema lo daba cuando la segunda inclusión ok veamos ahora guardamos a Gerardo y ahora sí registro almacenado con éxito entonces ya esto está operativo lo que vamos a hacer a continuación es irnos aquí a la MySQL Front vamos a ubicar aquí MySQL Front y vamos a ver algo allí estábamos revisando era el Information Schema ya eso lo tenemos controlado lo del Information Schema pero nos vamos a ADM Delphi pero al explorador de datos acá ADM Delphi explorador de datos a la tabla clientes explorador de datos aquí tenemos ahora tenemos nueve registros que se van ingresando a medida que uno los va procesando quiere decir esto si ven nota que nosotros hasta los momentos hasta lo que hemos ingresado acá tenemos bien claro cómo está funcionando el código recuérdate que en las prácticas previas habíamos hecho la parte de la modificación y ahora en esta oportunidad estamos colocando la parte de lo que corresponde a la inclusión que era precisamente el error que daba cuando se incluía más de un registro ya sabemos que el valor lo sacamos del campo auto incremento de la tabla tables que está en la base de datos information esquema y donde la tabla sería quote str table ahora ves si ven nota algo que te podría causar aquí cierta curiosidad es la forma en que acá cuando asignamos el id recuperamos el valor entonces el valor tiene que ser el mismo valor del nombre de la tabla nosotros lo sacamos acá como cds vamos a colocarle como patrón a todos los client dataset que hagamos ahora cds y el nombre de la tabla para que este código pueda funcionar en todas las aplicaciones que hagamos entonces esta partecita aquí si hacemos un show message show message a ver aquí me va a faltar en el show message me va a faltar dialogues ok vamos a tomarlo de aquí aquí se lo deberíamos tener aquí lo tenemos bcl dialogues entonces esto nos lo llevamos hacia allá copy lo pegamos acá coma y pegamos control b bcl dialogues y vamos a ver si el show message se regla exactamente entonces aquí para recuperar el id tomamos el copy dataset punto name 4 es decir el va a comenzar a recuperar desde el 4 aquí cerramos porque tenemos doble paréntesis y guardamos otra cosita que vamos a hacer aquí es que se visualice el id entonces nos vamos acá a la parte de clientes la parte de código y vamos a hacer y vamos a hacer algo vamos a arrastrar el id clientes provisionalmente acá aquí tenemos id clientes aquí shift hacia arriba vamos a ver vamos a eliminarlo acá y vamos a pasarlo más cerquita aquí id clientes claro le muestra aquí un id cliente es un valor 7 que eso es lo que él tenía cuando Alberto pero si le damos a ejecutar directamente vamos a tener id clientes 9 entonces ve vamos a incluir para ver si se actualiza este id clientes loida ok caracas también y le damos guardar cuando le damos guardar él me dice mira ve icono sysadm que este show message que vemos acá este show message que vemos acá es el código que yo coloqué que acabo de colocar donde me da el nombre de la tabla clientes en este caso entonces no tenemos ningún inconveniente para cuando vayamos a utilizar a cuentas por cobrar a cuentas por pagar movimientos proveedores y usuarios porque entonces el código nos va a funcionar entonces aquí clientes le damos ok y él debería almacenar a loida registro almacenado con éxito perfecto y refresco aquí el número 10 si no salimos y revisamos acá la parte de el mysql front disculpa acá refrescamos y tenemos aloida entonces ahí no tenemos ningún inconveniente ya teniendo esto avanzado cibernauta entonces podemos pasar y teniendo claro todos los conceptos que hemos manejado podemos entonces avanzar a lo que es el formulario de proveedores que va a ser muy similar a lo que es este formulario de clientes vamos a quitar de acá entonces el id clientes que no lo vamos a utilizar y guardamos todo compilamos y nos vemos entonces en el video número 32 para continuar con nuestro proyecto de desarrollo de aplicación administrativa utilizando delfi xc2 xc4 y la base de datos mysql un abrazo y hasta entonces